En Pimampiro se vive la unidad entre el hombre y la naturaleza. Diviértete con la pesca deportiva. Camina por los distintos senderos. En donde el gran oso andino te dará la bienvenida. Hay senderos únicos. El de los musgos que abriga un bosque encantador. Otro, te lleva hasta los enigmáticos petroglifos donde comprendes el pasado. La gastronomía es amplia. Fincas frutales ecológicas. Café. Platos tradicionales. Si eres de emociones fuertes, disfrutas del vértigo y la adrenalina, el geocitio Pimampiro te espera con deportes de aventura como el canopy y columpios extremos. Si buscas una confortable cama o te gusta la acampada, termina tu jornada con un merecido descanso. Y encuéntrate contigo mismo en un sanador temazcal. Inbabura. Geoparque Mundial. Vive intensamente. Perdona. Gracias.